El gobierno de la alcaldía, Gustavo Amadero, salienta tu vehículo de forma gratuita. Aciércate y solicite al servicio. Esto nos esperamos. Hacia aquí, Gustavo Amadero. Transformamos juntos. El gobierno de la alcaldía, Gustavo Amadero, salienta tu vehículo de forma gratuita. Aciércate y solicite al servicio. Esto nos esperamos. Hacia aquí, Gustavo Amadero. Transformamos juntos. El gobierno de la alcaldía, Gustavo Amadero, salienta tu vehículo de forma gratuita. Aciércate y solicite al servicio. Esto nos esperamos. Alcaldía, Gustavo Amadero. Transformamos juntos. El gobierno de la alcaldía, Gustavo Amadero, salienta tu vehículo de forma gratuita. Aciércate y solicite al servicio. Te estamos esperando. Alcaldía, Gustavo Amadero.